Si es en ese momento, le están dando sus papeletas a la candidata el día de hoy para emitir su voto. Pues ahí está, en ese momento el voto es libre y secreto. Gracias por ver el video. 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 Pues ahí está, mostrando el voto, Mariela Gutiérrez Escalárez, candidata a senadora del Estado de México. Bueno, pues ahí está, súper verbo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Candidata de este lado, por favor. Pues así acaba de emitir su voto, Mariela Gutiérrez Escalante, el día de hoy. Se viene haciendo su recorrido. Bueno, conviviendo con todos los ciudadanos, ahí está la candidata Mariela Gutiérrez Escalante, al Senado. Conviviendo con los ciudadanos, conviviendo con los ciudadanos, conviviendo con los ciudadanos del municipio de Ozumbilla. Pues ahí ya está. Pues sigue haciéndose recorrido con toda la gente. Gracias por ver el video. Y bueno, pues en ese momento también la acompaña la candidata a la presidencia municipal, Rosy Wong, que está ahí de fondo. Ahí podemos ver a la candidata Rosy Wong. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es una gran señal de que Tecamaquense. Tecamaquense, ¿verdad? ¿Vas a tener más horas para que eso se termine? ¿Alguna invitación para los Tecamaquenses? Claro que sí, tecamaquenses, por favor, salgan a votar. Es una fiesta, es una alegría. Ejercamos nuestro derecho a votar, a seguir. Tenemos que seguir con esta democracia y la única manera de mostrarlo es votando. ¿Cuál es su pronóstico para el día de hoy? Voy a ganar, por supuesto. Esa es su pronóstico. Lo primero que va a ser cuando ya le digan que hagan voto en la noche de la cama. Darle gracias a Dios primero y luego a los tecamaquenses que siguen confiando en nosotros. ¿Qué mensaje le dan a los vecinos de Tecama que vemos un clima tranquilo, de civilidad, de democracia? El mensaje es muchas gracias. Aquí vivimos una democracia. Tecamaquense es un pueblo tranquilo. Tecamaquense es un pueblo alegre y aquí reina la paz social. Algo que nos han comentado que prohíben a policías de Tecamaquense emitir su voto. No es verdad, que yo sepa no es verdad. Lo único que sí están trabajando. Los en activo no. Perdón. Los que están en activo no pueden votar. Los que están francos. Todo el mundo tiene que ir a ejercer su voto. Si están trabajando, pues yo me imagino que háganle un momento que lo pueda hacer. Ok, gracias candidato. Sí, buena tarde a todos. Gracias. Pues ahí está. Pues ahí están las candidatas a senadora, a presidenta municipal. El día de hoy, desde el auditorio de Osumbilla. Mi reporte, Efren Galván. Nos escuchamos y nos vemos en otro reporte.